Marchando con los demás sindicatos en contra de este decreto que ofrece una miseria sobre ya los maltratados de economía familiar de todos los trabajadores del Estado y con un atraso salarial que es sin precedentes en la provincia. Si nosotros consideramos que desde el último incremento fue a partir del 1 de enero del 2020 han pasado casi 22 meses, el acumulado de la inflación que emite el índex daría que los salarios están atrasados en más de un 70%, ofrecer un 30% que se termina de pagar en abril del año que viene es una burla para los trabajadores. Estamos con estado de alerta, movilización y asamblea permanente y en ese marco nos estamos movilizando aquí con los demás compañeros de los demás sindicatos. Estamos enmarcados en el paro de 48 horas, pero están presentes los viales, judiciales, salud, jubiladas, jubilados, compañeros padres de organizaciones como el MTE y está llegando la CCC de Comodoro Rivadavia porque como padres también quieren resolver este conflicto en educación y que haya de una vez una educación pública de calidad que ha enchubado y que el gobernador priorice la educación, cosa que no está haciendo. Hoy estamos todos juntos en contra, la consigna es contra el decretazo y sí a las paritarias porque ya habíamos publicado el decreto donde también firmó lo de febrero y marzo cuando fue rechazado por los viales y fue rechazado por el resto de los sindicatos. Así que la consigna de hoy es esa, todos juntos, todos unidos, sumar más fuerza, más unidad en contra del decreto y pidiendo paritarias serias. Hay que visibilizar al pueblo de Chuboy y hacemos por eso la marcha y reclamo a todo lo que ya te está pidiendo casi eternamente, que no unilateralmente tiene que dar el aumento sin la consulta de los representantes de los trabajadores en tres veces mientras otros poderes se lo dan casi en una vez. Así que ese reclamo y a partir de ese reclamo desde la higiene, desde lo que estamos pidiendo de la salud, desde las condiciones laborales de las encuelas, desde las condiciones laborales en la sede y así que estamos marchando en relación a eso que hace mucho tiempo de lo que se está pidiendo.